Hoy se registraron en la región de Magallanes 528 nuevos casos de coronavirus, llegando a 2.064 casos activos, cifras que mantienen el alarma a la población. Los números de esta jornada son en base a 1.606 exámenes de PCR tomados y 699 de antígenos. En la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, Magallanes registró 1.139,4, la tercera más alta detrás de las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, quienes presentan las tasas más altas de nuestro país. En positividad, en Magallanes hubo un 25,09% y con un 24,33% semanal. Con éxito cerró la fiesta La Chilena con una gran peña folclórica en el gimnasio municipal de Torres del Paine en Cerro Castillo, con participación de los auténticos chacareros de Paine, el ballet folclórico municipal de Punta Arenas, Tango Bar y El Rolo, además de los charros de Lumaco, en la cancha de Gineteada. Esto llegó a los hogares magallánicos gracias a la transmisión de ITV Patagonia. Esta tarde, un alarma de incendios en el sector del hospital antiguo. Llegó personal de bomberos a chequear esta emergencia, la cual pudo ser controlada rápidamente. Este lugar, ya en reiteradas ocasiones, ha sido parte de situaciones similares.